...de brisa, desgraci tu fuerte huracán Tu vida que fue una sonrisa, oyes que las luchas de lástima dan Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual ¿Sale, Clarita? Sí ¿Ven, está para acá, Saria, la foto? No me digas Un saludo ¿Vale? We're out here, getting you guys some footage make sure to subscribe and leave a like but mostly subscribe and thank you for taking No hay tiempo de ver tu día para ver mis videos Pero tenemos algunas cosas que están en el canal Hay más likes sobre ahí Así que voy a intentar de ver la bestia para ustedes ¡En serio! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!